¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer unos ricos chicharrones. Es una receta muy fácil y rápida de preparar. Así que espero se queden para ver el procedimiento sencillo pero sin duda muy delicioso. A continuación verán lo que vamos a necesitar para esta nueva receta. Una cucharada de romero, pimienta negra, hierbas italianas, comino, ajo picado y manteca vegetal con la que vamos a freír la carne. Aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes, pasamos al procedimiento. Primero cortamos en trocitos la carne de cerdo y lo vamos a pasar a un recipiente limpio para así agregar la pimienta negra. Agregamos también el comino, ajo picado y lo mezclamos bien para marinar la nuca de cerdo. Luego lo dejamos reposar aproximadamente 15 minutos. ¿Qué ha pasado ya el tiempo del reposo? Estamos listos para freír. En un sartén le colocamos la manteca antes de esto. Después colocaremos la carne en el sartén. En nuestro caso lo llenamos para poder cubrir todos los trocitos de carne a la vez y dejamos que estos enfríen bien. ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto vamos a ir preparando las tortillas que vamos a ocupar. A nosotros nos gusta mucho freírla en aceite, usted puede hacerla a su gusto. Al sacarle ya fritas la ponemos en un plato y para darles un buen toque de sabor le vamos a agregar sal y queso parmesano o también se puede con queso rallado. Para acompañar nuestro plato lo voy a hacer preparando un chirimón y voy a usar lo siguiente. Una cebolla morada, en este caso la mitad, la mitad del chile verde, un tomate, un tomate y al final vamos a picar cilantro y lo vamos a mezclar todo. Nuestra carne está llegando a su punto final, la vamos a sacar y la colocamos en un plato ya lista para servirse. ¡Y a disfrutar! Y es así como tenemos esta rica y deliciosa receta de los chicharrones. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te gusta no olvides dejar un like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.